Yo creo que ha sido el partido más completo de toda la temporada en todas las fracetas. Tanto a nivel defensivo, varias acciones que sí que es verdad que, sobre todo una acción de balón parado que era fuera de juego, otra acción que no hemos basculado, pero yo creo que ya creo que la primera parte el equipo ha estado jugando en campo contrario. Me quedo sobre todo porque yo creo que más allá, una imagen vale más que mil palabras de que haya visto el partido, que luego de conseguir el gol el equipo ha estado jugando en campo contrario, ha sido apretando en campo contrario. Y sobre todo, creo que lo que dices, José, creo que está una evolución, pero no desde el partido, incluso desde el partido de Zaragoza, a pesar del resultado. Y tiene que ser ese el camino, encontrando esa estructura en la cual el equipo se ha sabido recomponer ante todas las dificultades, y lo dije ayer y tenemos que seguir, tenemos que seguir, pero tremendamente orgulloso del trabajo del grupo porque ves que al final esto tiene una transferencia del entrenamiento, lo decía hace un mes, más allá de los resultados. Los veo entrenar, por ejemplo, el tema de Luis Muñoz no me extraña, lo extraño hubiese sido que no hubiese marcado gol porque lleva tres semanas marcando gols en todos los entrenamientos y en la misma acción. Son cosas que al final me quedo muy contento por el trabajo del grupo y porque hay una transferencia de lo que tú ves en el entrenamiento a la competición. Y eso es el mejor camino para todos los jugadores, tanto los que han participado como los que no han participado, de que entrenando de esta manera vamos a estar mucho más cerca de conseguir objetivos. Luego todo el análisis yo creo que más allá de entrar, yo creo que es un partido muy completo de todo el grupo y felicitar a este grupo de jugadores en una semana complicada y que todos han dado un paso hacia adelante y volver otra vez ya, mañana empezar a entrenar y ya pensar en el partido de Logroñés. Pero sobre todo hoy era un día muy importante porque siempre hemos tenido los partidos como local, momentos en los cuales podíamos marcar esa diferencia con los de abajo y quedarnos en una zona tranquila y estar mirando más arriba y hoy era un día, hoy era un día que es un partido no de tres puntos, es un partido de seis puntos, es un partido de seis puntos más el colaboraje y que hace sobre todo una derrota, hubiesen sido una diferencia de cuatro puntos y ahora esa diferencia se suma y sobre todo nos da tranquilidad, humildad, pero vamos, tranquilidad no es zona de confort, tranquilidad es ser ambiciosos y seguir trabajando para cuando antes conseguir el objetivo.